¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá les estamos por presentar Mini taladro manual Fácil, práctico Para todo tipo de Trabajos en hobbies Maquetas, customs Modificaciones Por ejemplo, pasar Cables, LEDs Para las maquetas ¿No? Para electrónica Bueno, diferentes Trabajos que uno puede llegar a hacer ¿No? Esta es una de las mechas Seleccionadas, de este tamaño Esto viene con El set de mechas, por un lado El mini taladro Que admite De 0,5 Hasta 3 Milímetros de mechas ¿Mmm? Así que bueno Por supuesto Todo Lo que necesiten Esto es Muy práctico ¿No? Entonces después Uno va girando Y va haciendo El trabajo Muy fácil ¿Mmm? Entonces por un lado El mini taladro BD412 Por el otro El set De mechas De todas las medidas Entonces según lo que tengas que hacer Utilizas las diferentes mechas Cualquier consulta Por supuesto Nos contactan Hobby Kids Artística El Facebook El Whatsapp Y tenemos un showroom en Villa Crespo Y mandamos a todo el país Así que Desde ya Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!